Música Tras la declaratoria de alerta amarilla por la entrada de la tormenta tropical Catia, autoridades de protección civil en la zona centro se mantienen alertas ante los pronósticos de lluvias intensas en las próximas horas. Jesús Luis Ávaros Ibarra, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, sostuvo que ya se ha coordinado con otras corporaciones de respuesta rápida a fin de poder actuar en caso de emergencias por inundaciones, deslaves y encharcamientos. Nosotros estamos en alerta, dio indicaciones hace un momento el doctor Tomás Ríos Bernal que se permaneciera el consejo permanente con las diferentes corporaciones de apoyo. También el DIT se le dio la instrucción que estuvieran habilitados el albergue Alco y el albergue CAID para tratar de apoyar a la ciudadanía si en un momento se requiere el caso de albergarlos ya que hay muchas personas que viven en áreas susceptibles a deslizamientos y a inundaciones que es en la zona de carriles. Explicó que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos para esta zona se prevén lluvias de valores de 70 a 100 milímetros, incluso detalló que quien necesite apoyo puede llamar al 911 o al 7121822, que es la línea directa de Protección Civil Córdoba. Roberto Telles, RTV Más Noticias.